Vamos a continuar desarrollando esta nota que hemos logrado en Agrofierro 2017 en proximidades de Ciudad Perico, en la provincia de Jujuy. El objetivo de la Cámara Agrometal Mecánica del Valle de los Pericos es armar una matriz productiva que permita abastecer a distintos mercados del exterior de los implementos y maquinarias que se producen justamente en el Valle de los Pericos. Tenemos proyectado también armar una matriz productiva conjunta entre ellos en donde ante una demanda grande de implementos agrícolas que de por sí ninguno individualmente puede satisfacerla, se pueda satisfacer a través de un conjunto productivo que son ellos. El hecho de estar en el corazón de la producción, particularmente de la producción tabacalera, de alguna forma también tiene la posibilidad de acceder a la demanda que tienen los productores y comenzar a trabajar en consecuencia. Exactamente. También ellos trabajan con los distintos sectores productivos, llámese tabacalero, hortícola, cañero, y están en contacto con las distintas necesidades que ellos tienen. Han llegado a innovar para los productores, puesto que el productor se acerca a la puerta del taller y le dice, mira, tengo este problema, me lo podés subsanar. Y como los tiempos de producción de la parte privada son acotados, las respuestas tienen que ser un tiempo acotado también. Y acá tenemos el potencial para responderle al productor en tiempo y forma. Una de las innovaciones más notables son el lavadero de zanahoria de algunas empresas, que ahí había un tema de que se aumentaban los costos por flete, no había servicio de postventa, puesto que el vendedor más próximo estaba en Mendoza. Otro era la rastra de DCP súper pesada para caña, que también la más próxima se hacía en Santa Fe. Abaratando flete y otra ventaja que el postventa lo tenés al alcance. En la provincia, el productor decidió comprar acá. Te estoy nombrando esto entre un sinnúmero de innovaciones. Te puedo hablar de tanques de avioneta, plantadoras de papa, cosechadoras de papa, hay prototipos de cosechadoras de tabaco. Un sinnúmero en definitiva de innovaciones que han surgido en base a la necesidad de los distintos sectores productivos. Y la proximidad también es una ventaja. Exactamente, el servicio postventa en muchas maquinarias de cualquier tipo, si la máquina es cara, a veces uno tiene que pagarle servicio técnico por aparte, y la verdad que es muy pesado. Bueno, vemos muchísimos fierros en esta primera edición de la Expo Afin, aquí en Perico, y evidentemente esto tiene un augurio realmente promisorio para las próximas ediciones. La verdad que sí, no hemos empezado a hablar aún de la próxima, por supuesto que estoy en la parte organizativa y bueno, estoy de arriba abajo, pero la verdad para ponderar un poco lo que es la muestra, tenemos 130 implementos agrícolas en exhibición, que es un capital más que interesante expuesto, y sí, vamos a realizar otra. Que de alguna forma también está mostrando el potencial que tiene la zona para la producción, para el desarrollo de cada uno de estos implementos, de estas maquinarias. Exactamente, haciendo alusión al eslogan, que a propósito lo propuse yo, exponiendo el potencial productivo del sector, surge de que ellos son un sector productivo que están hace 35 años en la empresa más antigua, y no tenían visibilización, esto lo lograron a través de agruparse, y bueno, la idea de la Expo principal, esta exposición no tiene un fin de lucro, tiene el único fin es visibilizar el sector, y creo que ya estamos cumpliendo la meta. Cristian, quiero felicitarte a vos y al resto de la comisión organizadora, porque creo que estamos asistiendo al inicio de algo que va a ser muy grande, y no dentro de muchos años. Sí, yo también la verdad que dilucido esa visión contigo, tenemos mucho potencial, el sector está predispuesto a crecer, tenemos las herramientas, y vamos a seguir trabajando para que esto salga adelante, consolidar el sector, potenciarlo, y ser un sector referente en la región. Abastecer a los países vecinos de implementos y maquinaria agrícola desarrollada en el Valle de los Pericos, además la posibilidad de desarrollar productos en función de la demanda de los sistemas intensivos y extensivos de la región. La palabra de Cristian Fernández, es el gerente de la Cámara Agrometal Mecánica del Valle de los Pericos, en la provincia de Jupuy. Y ahora vamos a dialogar con Manolo Copa, él es representante de los pueblos de Tastil, y hace pocos días han firmado un convenio para la provisión de agua para consumo, y también para el desarrollo de papa andina y ganado menor. Nosotros estamos distribuidos en todo lo que es el pueblo Tastil, somos 14 comunidades que tenemos presencia en la zona, hoy estamos acá presentes porque el Estado nos está ayudando, nosotros hoy día justamente reclamamos eso, que muchas veces el Estado no estaba presente en otras comunidades, pues hoy firmamos dos convenios para dos comunidades distintas, una de Huaycondo, la otra del Golgota, para la provisión de agua, no solo potable, sino también mirando ya la producción donde se van a construir reservorios, se van a entregar tanques de agua. Esto va a ir a mejorar nuestra producción, y no solo eso, sino ya los que nos conocen saben que tenemos una producción primaria como la papa andina, el maíz, lo que es la arveja, el haba, pero hoy nosotros ya hemos empezado a mirar, a cambiar una matriz agrícola, debido a la falta de agua, a pesar de que esto va a traer mucha ayuda, pero ya la misma quebrada no tiene la misma cantidad de agua, si no, por ahí escuchados cuando dicen, la gente los tabacaleros no saben si colocar más o menos cantidad de producción, ellos no saben que el agua viene de la quebrada del toro, el mismo problema que tienen ellos, también lo tenemos nosotros, esto nos está haciendo hoy maximizar, o saber cómo usar el agua, nosotros venimos trabajando fuertemente, con todas las comunidades, para evitar el desayuno, que es lo más duro, tenés que irte, dejar tu lugar, y irte a lugares donde no conocemos primero, no tenemos que olvidar de nuestra querida Pachamama, es todo a falta donde vamos, entonces hoy decirle al hermano que está allá, que empiece a apostar a quedarse, porque estamos empezando a cambiar, los hermanos que están en la quebrada del toro, seguro que ellos saben de lo que nosotros estamos hablando hoy día, tenemos chicos que están saliendo del colegio secundario, que les queremos dar herramientas, para que ellos puedan continuar con la actividad tan buena que es la agricultura familiar, y eso también nos lleva a hablar un poquito de lo que es la soberanía alimentaria en nuestro pueblo. Ustedes durante los últimos años han tenido un crecimiento importante, en cuanto a la producción y también a la comercialización de papa andina. Sí, exactamente, justo estaba diciéndole acá, cuando en la reunión que teníamos, de que estamos levantando la papa, creemos que es una producción aceptable, a pesar de que han habido zonas que han sido afectadas por la luz que hubo, pero han habido zonas que el agua ha estado muy pobre, digamos. Pero bueno, el productor ya se va adaptando, ha hecho menos cantidad, pero sí manteniendo la calidad que corresponde a un producto como la papa andina, vamos preparando ya la fiesta que va a ser en el mes de julio, estamos muy, pero muy contentos porque existe la posibilidad de que una fundación de un banco no pueda conseguir una cámara de frío, que es lo que a nosotros nos permitiría tener una mayor cantidad de tiempo papa para la venta y con calidad, que es lo que nosotros siempre buscamos, ¿no? Así que venimos bien en ese tema, hemos tenido un año también aceptable con el tema del maíz, con el tema del haba, de la arveja, pero bueno, ya estamos terminando lo que es la parte productiva, y bueno, nosotros con esto que se está haciendo hoy día, sabemos que el otro año vamos a poder producir un poquito más, y en sí, lo que nosotros, como te decía yo recién, buscamos por todos los medios que la gente no se venga, que no sufre el desarraigo y que se quede en nuestro territorio. ¿Cuántos productores aproximadamente componen, digamos, estas comunidades? Nosotros tenemos registrado por censo que tenemos en nuestro pueblo, tenemos en toda la quebrada aproximadamente entre 450, 470 familias establecidas en territorio, pero después, de acuerdo al año, por ejemplo, ahora en las vacaciones, vuelven todos los chicos que están estudiando, vuelven la familia, y volvemos a estar casi completas la quebrada. Pero bueno, entre los territorios y otros territorios, estamos en ese promedio de personas o de familias, grupos familiares que viven en la zona. Sin duda es que esto de dotar de infraestructura básica, y particularmente del recurso agua, va a ser fundamental para continuar el desarrollo productivo de esa zona. Exactamente, nosotros apostamos mucho a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a pesar que está el Colegio de Alta Montaña, que tiene una orientación exclusivamente para la producción, pero muchas veces los chicos, los jóvenes, no han tenido acceso a ese tipo de herramientas que hoy nosotros le estamos brindando. Tenemos una cooperativa, tenemos una asociación también, que está tratando de que el chico y el joven pueda tener un desarrollo en territorio, que es lo que nosotros siempre hemos venido buscando. Vos sabés que el tiempo es tan corto en nuestra vida, que uno dice en 10 años, ¿y qué va a pasar? Y uno mira de acá a 10 años, hoy día tiene una luz de esperanza, porque ha visto que el Estado, ¿no?, con este programa PICIAR, no ha beneficiado. Espero que siga llegando a las otras comunidades, a las otras zonas de la provincia. Necesitamos mucho lo que es el agua para continuar en Teoritorio. Hoy los productores de Santa Rosa de Tastil están siendo asistidos, por el gobierno provincial y también por el gobierno nacional, atendiendo la demanda que tienen justamente estos pequeños productores. Agua para consumo y para el desarrollo de distintas actividades y también la posibilidad de instalar un frigorífico para ganado menor. Estábamos derogando con Manolo Copa, representante de los pueblos de Tastil. Ahora le voy a presentar nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. ¡Gracias!